y buenos días buenas tardes buenas noches chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente empezamos con un edem blessing al menos en dolor harto vale un chupete no está mal y no hacemos chiquitos la bolsa de las pastillas que sinvergüenza un chupete pero mira w w y mira para que tú veas nos ha salido una activa que bueno un poco me que a veces puede puede ayudar bastante sabe puede ayudar bastante tío vale ole bombas espérate vale aquí puede estar aquí sí y vale moneda vamos a la tienda a ver qué puede haber tío nada pues nos vamos unos correctos te cuesta correcto no te falta razón un poco de la cara dice que chavales todo lo que esté en tiktok pasarse por aquí que ya verá el cachondeo que hay aquí montado que le gusta más un cachondeo vamos no le gusta a quien a quien habrá salido aquí a ver sinvergüenza de wad y no caro buena friki qué tal tío ojo mira está sondeo donde no hay no aquí apenas hay no aquí apenas hay tío vamos más rango vale muy bien vale al carajo la racha bueno pero bueno nosotros no nos comportamos bien a mí el juego el tema de la de la racha para mí es el secundario vale pero conforme si estáis vosotros pasándolo bien ya para mí es lo que cuenta no ole un dos por uno vale vale hoy hace frío no hay que pasar el perro vale que el perro tiene tiene frío el pobre tiene frío y claro es lo que tiene vale me lo llevo el silencio no 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 el silencio es de digo lo pillo o no sabe el silencio ha sido modo lo pillo o no llegaste por 55 hace poco no no hace ya tela hace ya unos meses tío vegeto como anda muy bien tío aquí estamos en todo lo alto amigo yo me lo llevo espérate porque puede ser un de esto voy a hacer un mega un mega orf no puede ser un mega un mega orf chavales pero mira a ese guarila y ya mira a ese stone y ya que dice el tío otro otro que no le gusta el cachondeo otro que otro que no le gusta el cachondeo el tío que va apenas eh apenas no le gusta vale vamos que había aquí ah de verdad déjalo ahí que descanse no sé por qué lo quedaba más reciente hace una semana ha llegado a 30 y algo puede ser eh sí correcto había había llegado a 30 y pico sí 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 pero vamos hace ya mucho mucho tiempo porque esta semana no llegamos ni a 5 por ejemplo sabe no llegamos ni a 5 compañeros así que vale me llevo a este no 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 cuente si este feo vale vale yo tengo la mano fría eh ¿cómo está? pues muy bien tío muy bien pero a la vez todavía un poco resacoso post-gamergy ¿no? post-gamergy tío pero por lo general bien aunque el juego no se esté comportando pero bueno vale tenemos llave vamos ahí al a la sala del tesoro a ver qué hay el backstabber funciona que muy bien vale lo que pasa es que he pillado el incubo porque no sé me gusta más el incubo antes que el backstabber pero aunque los dos ítems son muy fuertes vale son muy fuertes los dos los dos ítems tío vale vale más tears mira 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 increíble que rápido estamos yendo vale nunca termina de tender hace más daño golpear por la espalda o dejar como un sangra claro es el como en cualquier juego de este tipo soul y todo eso ¿no? el efecto sangrado ¿no? es el efecto sangrado cuando más o menos le pega por la espalda ¿no? entonces pues hace ese efecto que hace hace más daño ¿vale? vale espérate ¡ay! 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 Danetti gracias por el follow bienvenido necesito la mochila la verdad uff esa bomba me quedo en medio ¿eh? me quedo en medio de esa bomba tío qué barbaridad vale voy a pillar la mochila tío y me voy no voy a ir ni al boss tío claro tú darte cuenta como en los juegos estos es como un efecto sangrado ¿vale? es como un efecto sangrado tío ¿vale? mochilita que nos vamos que nos vamos al cole toma agüita sí porque ya lo han lo habrán ya utilizado y tiene eso tiene eso time out ¿vale? un pequeño tiempo para que tú imaginas que no pongo nada de tiempo todo el mundo agua y vamos me muero aquí ahogado perfecto es mejor sí por el efecto de las lágrimas ¿vale? y tú cada vez que tú limpias una sala hay una alta probabilidad de que siempre te sale la recompensa ¿vale? ya sea una llave ya sea un cofre ¿vale? lo que sea ¿vale? ya ves ahora sale un cofre y salen más cosas cuando tú limpias una sala tío y más que nada por los efectos de lágrimas hostia justito justito me he ido abajo cuando este ha disparado para ese lado susto me he pegado tío ¿vale? venga va ¿cómo llegar a bestia? tienes que vencer primero tres veces a hash luego vencer a mother y luego vencer a luego ir al pie de mamá antes tienes que ir con una carta de TP elegir la Polaroid o el negativo y TParse al principio ¿vale? que sale como una puerta y tiene que usar la Polaroid o el negativo tío velocidad bueno podría ser la pajita nada al carajo ¿vale? vale no tengo bomba guati ¿vale? ahora a ver a ver está aquí me va a salir un buen certificado espérate espérate me va a salir un buen certificado aquí a ver si no nada 8 guati 8 vale venga va una holi tío que tengo una Blancard muy bonita como vosotros que sois bonitos ¿sabe o no? o si no un buen relojcito que hace tiempo que no sale ¿vale? entonces pues vienen muy bien ¿no chavales? vienen muy bien ¿no? un buen relojcito no está mal ¿no chavales? hola punky ¿qué tal tío? no está mal ¿no chavales? ahora es que es que es verdad aparte de lo sinvergüenza que sois ahora sois muy malitos o rango o rango me voy a pillar los calzoncillos porque hace frío ¿vale? me voy a llevar esto al carajo es que hace frío hay que ponerse que si no se pone como un cacahuete como una lombriz claro como un cacahuete como un garbanzo ¿no? y claro pasan estas cosas cuando vas a mostrar los cuadros no entiendo lo que acabas de decir no no entiendo nada lo que acabas de decir compañero la verdad vale no quiero nada de ahí sí sí 6 pack correcto yo tengo un pack de corazón eso es eso es lo que yo tengo yo no soy de mostrar a nadie en nada amigo aunque tuviera yo los 6 pack no soy esa clase de gente amigo no soy yo esa clase de gente además los he tenido y no he sido yo de yo tengo el pack de cerveza en la de qué tonto me encanta ello me encanta esta gente ello yo a ver espérate a ver si sale una activa aquí ahora es o no que paguen ahí y que a lo mejor salen cositas a ver me voy a llevar yo el el de esto vale y nada que surja lo que tenga que surgir nada dios que miedo he tenido tío había que tener encima el 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 de esto tío vale vamos a esperar a que se cargue entero la activa vale el dado bueno De verdad. Así soy yo Que me pongo a mirar Qué objetos salían Qué objetos salían del Del colega este ¿Por qué? Porque con este Si le ha salido un Eden Blessing Cuenta, ¿vale? Cuenta Porque el nuevo ya está comprobado 100%, tío Vale, si nos sale Spin Down, podemos llevarnos Genesis ¿Vale? A ver No se hable más Ya no se habla más Ahora, chavales Los timings ¿Vale? Ahora, chavales Los timings A ver si después de unos días De estar relajados Sin jugar a la ISA Vamos a ver si los timings Lo tenemos Lo tenemos al 100%, ¿vale? Venga, va Vamos a ver si los timings Lo tenemos al 100% Demon, gracias por el follow, tío Bienvenido Los timings Los timings Correcto Te falta razón tampoco, tío Lost timing ¿Cuántas jaringas tengo? Tengo una, pero me voy a pillar el látigo Venga, vámonos Ahí está Ahí está A ver si yo agarro otra cosa Se me cambia la... El pack La maldición o no Ay, Dios mío Esta gente de verdad Venga, vá Agarra el glitchy crown Toma Curso de blind en tu frente Toma curso de blind en tu frente Olé Pues por lo menos más daño Vale Por lo menos más daño Que sea importante Vale, va Clásico Es un clásicaso, eh Ni el rey león Fuese tan clásico Yo, yo, yo ¿Ve? Eso es peligroso, chavales Eso es peligroso Con este tipo de enemigos Chavales Por el tema de que Cuando lance el briston Se empieza a mover telas ¿Sabes? Vale Voy a buscar la calavera marcada, tío Pero recuerda Que son better items Así que los 10 items Te sirve ¿Qué 10 items? ¿Dónde ves tus 10 items? ¿De qué? No entendí Absolutamente nada Lo siento, amigo Lo menos soy yo Que todavía no estoy yo Acostumbrado a hacer stream Y después unos días De estar sin tocar Un puto ordenador, tío ¿Sabes? Ah 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 Un buen diplo, ¿no? Muy bien Con el curso de blind Muy bien Hasta sin ver Agarra diplo Eo no, ¿eh? Y eso Que se supone Que está rotando Se supone Que están Rotando Compañero Vale, va Vale, va Vamos al boss ¿Qué tiempo tenemos? 17 Nos da tiempo ¿Vale? Espérate Yo voy a utilizar Diplo Si sale pacto ¿Vale? Vale Vamos a utilizar Y es increíble Como ahora Sin ver Voy a agarrar siempre La Polaroid, ¿eh? Cuidado A ver, a ver Vamos a ver Si siempre A ver si Sin ver, tío Como está rotando Vamos a ver Si agarro la Polaroid ¿Vale? A ver Ahora Toma Pon Y pon Ole No está mal Qué bueno eres Wast ¿Te has dado cuenta ahí? Qué crack, ¿eh? Increíble, tío Además de guapo Así Buah De verdad, ¿eh? Qué os gusta ella ¿Ve? ¿A quién sale Lo sinvergüenza? Dime que no eres fan De Isaac Sin decir Que eres fan De Isaac No lo sé, hijo Es o no Y cada día Os dejo más sorprendido No se puede estar Más entorbarto, tío Qué barbaridad Esa, ¿vale? Es que he desproporcionado Illo Es que he desproporcionado No lo siente Illo Venga, va Vale A ver, ¿fuera? Ay, Dios mío Sí que tengo frío Las manos Vale, espérate Voy a mirar Si está por aquí Algo ¿No? Vámonos Fuera, fuera, fuera Fuera de ahí A ver Un pacto más No hace falta En verdad Vale, esto sí lo quiero Vale, espérate Me he equivocado Ahora sí Ahora hago así Y Y puedo yo Agarrar esto ¿Vale? Vale Y buscar la secreta ¿Vale? Buscar la secreta Tío Espérate Para al menos Sacrificarlo Y buscar menos Un certificado Y llevarnos Un Elen Blessing ¿No? ¿Vale? Vale Vale, nada Vale, nada Vamos a seguir buscando O por lo menos Llevarnos El Spin Down ¿No? Si sale Dios La Mega Píldora ¿Ves? ¿Qué es esto? ¡Mirma de Mises! No Romperla De forma así En ese cofre Crisplay No sirve para nada Llevándolo Llevando El La Glitch La Glitchy Crown Porque va a llegar Un momento En el que va a salir Solamente Breakfast ¿Vale? Es muy difícil Romperla Con Muy difícil Romperla Con el Con ese Con el certificado ¿Vale? Con la Glitch Me hubo dicho Si no vamos Yo encantado Pero Cuando no se puede No se puede A ver Aquí Por lo menos Está aquí Sí Pin Hay mierda La mochila Es verdad Que llevo una mochila Pero bueno Pasa nada Vale Ahora Pues me llevo Roboto Al carajo No quiero saber Nada más Al carajo Vámonos Al carajo Ese vale Vale Espérate Ahí está Vale Entonces Perfecto Tú Vale Vamos a mirar Aquí ahora Prefiero esto La verdad Coño Espérate Cojones Se me ha acercado El tío ¿Sabes? Me quería dar un beso La verdad Ahí Me queda un beso Ese vale Vale A ver Nada Me lo pillo Y tenemos menos Dos cargas Vale Y nos vamos Al boss Nos vamos Al boss Vale Ayer por fin Primera vez Maté a Mother Y desbloqueé a Tente Ven Grande A seguir amigo A seguir Verás que todo se puede Y todo se puede Avanzar bien ¿No? Todo podrá avanzar bien Compañero A ver Yo puedo ir A A Hash ¿Vale? Aunque llevo Aunque llevo 12 de daño Y no haga tantas Cosas ¿Vale? Pero Por lo menos Gracias A las cosas Estas A los Vórtices Eso Por lo menos Las lágrimas Se van a quedar Ahí ¿No? Puede ser Y además Que tenemos Demasiadas Monedas Tío Que está bien Vamos a ver Que puede pasar ¿Vale? Ojo JCS TV Muchas gracias Hombre Por ese Prime Tío Muchísimas gracias Hombre Por el apoyo ¿Vale? Fuera Vale Fuera Ahora está En menos 34 Nah Poco Sigue Sigue así Amigo Yo De repente Porto la cara ¿Sabes? Ya tengo Mía Demblessing Podríamos borrar Hush Si podemos Si tenemos Suerte Podríamos borrar Hush Joder Esta vez ¿Ve? ¿Ve cómo lo hago mal Tío? Vale Vamos a intentar Borrar Hush Uy Espérate Si Si No 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 Shhh 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 Está un hit ¿Eh? Pum 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 En tu frente Cabrón Dios 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 Me he motivado Me he motivado Y yo Me he motivado Y yo Shhh 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 Ese hacker Madre mía Que motivada Tío Que barbaridad Vale Me llevo los puños Y oh Ya está Ya esta run Ha sido Increíble Esta run Ha sido Increíble Tío Dios Es que ve Es dejarlo A un pixel De vida Chavales Y encima Estaba Rodeado De bicho Chavales Que estaba Rodeado De bicho Y yo Estaba Mirando El momento Hombre Que si viene Clipazos Para ti Todo Hombre Hijo Puta Que cabrón Me he ido Dios Que motivada Tú Buenas tardes Picha Este que juego es Ah Hostia El Ay No me sale El nombre Tío Tío Como te llamaba En En twist Cojones Es Redman Coño Míralo Que dice El tío Otro Si me Ergüenza Vale Vale Vámonos Chavales No quiero ver Nada más Ya lo que soy Como ha ido La Gamergy No sé si viste algo Tío No sé si viste algo De la Gamergy Pero ha pasado De todo Tío Que barbaridad Dale like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis De la Gamergy De la Gamergy